Les comentaba de estos servicios, Cagafi, Uber, que son servicios de chofer con automóvil, que el gobierno de la Ciudad de México ha pretendido manejarlo como si fueran concesiones a taxistas, pero realmente es un servicio que se establece entre particulares. El servicio Uber, en su caso, ofrece el servicio de un chofer con automóvil y el usuario, cuando lo pide a través de una app, tiene conocimiento de las tarifas o cuánto le quieren cobrar por la prestación de este servicio y si está de acuerdo le da play o aprieta el botoncito y entonces llega un chofer con un automóvil, normalmente de servicio particular, y lo lleva uno y lo trae. Pero lo que ha venido sucediendo es que los malosos, los hombres malos, como diría Donald Trump, bueno, se han infiltrado en ese tipo de servicios y cometen asaltos y todo tipo de tropelías. El gobierno de la Ciudad de México, lejos de perseguir el delito y encontrar a los delincuentes y meterlos a la cárcel, ahora resulta que le carga el trabajo a la gente que está dando el servicio en Uber y los hace responsable de los robos y la comisión de delitos que se están dando. ¿Qué es lo que se está haciendo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en la Cámara de Diputados Local de la Ciudad de México, para poder regular este tipo de servicios, por un lado, y exigirle al gobierno de la Ciudad de México que cumpla con la función de proteger a todos los ciudadanos? El día de hoy vamos a platicar con el diputado Adrián Rubalcaba Suárez, él, hay que recordar, fue jefe delegacional en Coajimalpa y actualmente es presidente de la Comisión de Administración Pública en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Ya lo tenemos en la línea. Señor diputado, agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. No, al contrario, y si me permites, háblame de tú, porque con el ánimo de poder tener ese acercamiento contigo y el agradecimiento de que me permitas acercarme a tu público, creo que es importante que empecemos a generar ese vínculo. Te agradezco mucho la deferencia, señor diputado. Oye, ¿qué es lo que está sucediendo? Este servicio que llegó con la modalidad de chofer con automóvil lo han querido encauzar como si fuera un servicio de taxi. La gente de Uber y otros servicios similares fijan sus tarifas sin consultar obviamente a ninguna autoridad, porque esto lo manejan de manera contractual entre particulares. ¿Qué están haciendo en la Asamblea Legislativa para poder llevar al orden y que no se maneje de manera unilateral pues aumento de tarifas de forma indiscriminada? Siente que antes que nada quiero platicarte el antecedente de cómo es que algunos diputados nos hemos empezado a involucrar en este tema. Esta semana nos tocó un asunto bastante delicado de una vecina de la demarcación Coaximalpa, de nombre Georgina, que inclusive denunció a redes sociales lo sucedido, y tuvo yo además la desgracia de escuchar ya telefónica lo que le sucedía. Ella mientras contrataba a un servicio de Uber Pool... ¿Ese servicio de Uber Pool es el que va recogiendo diferentes personas que llevan la misma ruta? Es correcto. Ella contrata el servicio de Uber Pool, va por la calle Constituyentes, y el chofer, sin recibir petición de alguna u otra persona, desvía la ruta, y al llegar a una calle paralela, es abordado el vehículo por tres individuos que rompen la ventana solamente del pasajero, la golpean, la despojan de sus pertenencias, y una vez que termine el asalto, el chofer de Uber, obviamente conserva todas sus pertenencias, no le quitan su celular, que estaba a la vista, no le quitan absolutamente nada, se arranca, la señorita solicita que detenga el vehículo para pedirle auxilio a una patrulla que se encontraba ahí, y el chofer manifiesta que no puede detenerse porque es peligroso, y va y la deja en su domicilio. Aquí hay varios temas, y solicita a la señorita que le preste su celular para poder hacer una llamada de emergencia, y el chofer de Uber dice, es que no traigo crédito ni datos. Cuando le pregunta que por qué cambió de ruta, dice, es que es por donde me llevó la aplicación Waze. La pregunta que se nos hace a todos los diputados es, ¿qué sucedió ahí? Si no tenía datos, ¿cómo utilizaba Waze para poder guiar el vehículo? La otra, ¿por qué no le prestó el celular? ¿Por qué no se quiso detener con la patrulla? ¿Y cómo es que se desvió a una calle paralela? Eso es grave, sin duda es muy grave. Eso ha despertado en todos nosotros la curiosidad de que quizá existiera una complicidad de este chofer con estos delincuentes y que quizá habría que hacer una investigación a fondo con la finalidad de dar con los responsables. Pero eso no es lo que más me preocupa. Lo que más me preocupa es cuando la señorita publica en sus redes sociales lo sucedido, cuando yo sirvo de aval para poder decir, yo he estado en la línea, cosa que además puedo probar, porque tengo mi registro de llamada donde la vecina me llamó y me tocó escuchar el asalto, y me llama la atención un tema. Empiezo a recibir primero comentarios de ciudadanos comunes y corrientes diciendo, ay, qué barbaridad, entonces será culpa de la empresa, no será culpa de la empresa, pero de repente llega una ola tremenda de agresiones, de insultos, de señalamientos a esta línea, de señalamientos a mi persona, de señalamientos al gobierno, y cuando los metemos a los perfiles de todos aquellos que están haciendo las acusaciones, cuál es mi sorpresa, que todos los que están insultando son choferes de Uber. Pero eso no es lo más grave. Lo más grave, y además que ya lo certifique ante un notario y tengo las imágenes y obviamente serán parte de la investigación. Los choferes de Uber aparecen portando armas de fuego en sus perfiles de Facebook y presumiendo los servicios de Uber, pero a la vez presumiendo también armas de alto calibre de un exclusivo de ejército. Lo delicado es, y la pregunta va, ¿Uber tiene realmente ese control que dice tener sobre los choferes que resguardan a la ciudadanía y el servicio que se dice que es el más seguro de la ciudad? No lo creo. Y por otro lado, al platicar esto con mis compañeros diputados y a través de la comisión que me toca, presidiremos con una determinación de fijar un punto de acuerdo y hacer una iniciativa de ley en donde se regule precisamente estos servicios de manera distinta porque ese argumento de que se contrata un chofer y que es un chofer que ya pasó por controles de confianza por parte de un particular, pues nos queda claro que no está funcionando. A partir de esta denuncia quiero platicarte que van varios vecinos para hacer concretos cuatro que me han presentado ya las denuncias que han vivido exactamente a San José exactamente iguales y que nunca recibieron atención por parte de la empresa. Yo sí tengo que mencionarte que en el caso de esta señorita en lo particular un servidor recibió la llamada del director general jurídico de Uber que se mostró en toda la disposición de apoyar en la investigación e inclusive apoyar para poder dotar de información de cómo se habían dado las modificaciones de ruta y cuáles sean las opiniones que se tenían de este chofer. Pero la pregunta es entonces ¿necesita el ciudadano ir acompañado de un legislador o de un político para que la empresa le ponga la atención correspondiente? Pues yo creo que eso no se vale. No correspondería diputado Adrián Rubalcaba Suárez el que el gobierno de la Ciudad de México con las instancias como la Secretaría de Seguridad Pública o la Procuraduría del Distrito Federal le dieran seguimiento porque aquí pareciera que se le quiere dar atribuciones a la empresa Uber como de Ministerio Público para que realice las investigaciones cosa que no le corresponde, ¿no? Por supuesto que sí. Eso ya se inició la averiguación previa. Las autoridades del gobierno de la ciudad tienen ya en su turno la averiguación con la finalidad de poderle darle a la indagatoria el cáncer que corresponde. Pero también hay una realidad. La empresa ha presumido que sus choferes y la plataforma digital que ellos tienen garantiza a todos los usuarios un servicio seguro. ¿Qué es lo que queremos? Reconocemos, en primer lugar, que no todos los choferes de Uber son iguales. Por supuesto, reconocemos, y me ha tocado verlo, que hay gente responsable y gente que no se dedica a delinquir. Pero también tenemos que hacer un análisis objetivo de los controles de confianza que tiene hoy la empresa para contratar a estos choferes. ¿Qué estamos haciendo? Una exigencia por parte de la Asamblea Legislativa, por parte de mi grupo parlamentario y otros grupos parlamentarios que me acompañan, esta diputada inclusive delgadillo del Partido de Acción Nacional, que solicitemos al gobierno de la ciudad que marque esquemas de control con la finalidad no solamente en Uber, no solamente en Calify, sino que podamos garantizar que todo transporte público sea operado por personas en donde el ciudadano tenga confianza. Y en este caso en concreto, pues que entre en un esquema de control, porque hoy en día cuando la empresa Uber tiene pocos controles por parte de las autoridades del gobierno de la ciudad. ¿La Asamblea Legislativa del Distrito Federal tendría las facultades como para exigirle a la empresa Uber o cualquier otra empresa que brinde este tipo de servicios un protocolo de actuación en caso de riesgos? Lo que podemos exigir son niveles de control, exigencias en el tema legal para poderle dar cumplimiento al otorgamiento de los permisos que hoy en día no se solicitan a las autoridades y dentro de esas exigencias de control se les solicite obviamente un esquema en donde los choferes no garanticen por lo menos cartas de no antecedentes penales y obviamente el poder darle a conocer a los usuarios obviamente pues que los perfiles que están trabajando en la empresa pues cuentan con esta carta de no antecedentes penales. Eso sería en intención de la prevención del delito y de tener la seguridad del servicio que brindan estas empresas pero la persecución del delito no es obligación del Estado mexicano en este caso de la Ciudad de México ¿qué hace el gobierno de la Ciudad de México para detener a los delincuentes? Porque todos los ciudadanos obviamente utilizamos este tipo de servicios y si en un momento determinado imagínate que lo quieran cancelar como ha sucedido ¿no? de que en el caso de que se dan los robos en los bancos la autoridad ha recomendado que no vayamos a los bancos aquí nos podrían recomendar no usar el servicio de Uber ¿no es responsabilidad del gobierno de la Ciudad de México perseguir el delito? Por supuesto que no en ningún momento manifestaría yo recomendar no utilizar el servicio de Uber al contrario creo que es uno de los servicios más seguros lo único que sí tenemos que entender es que hoy en día los niveles de control no han sido controlados ni por las autoridades ni por la empresa ¿cuál es la propuesta que estamos haciendo? es fijemos un esquema legal que esté plasmado en la ley que le permita al usuario tener la garantía que no solamente la empresa ha revisado que los perfiles que están manipulando los vehículos por parte de esta empresa garanticen la seguridad del usuario claro pero que no va a llegar al punto señor diputado de que en cada Uber venga un policía armado ¿no? de que le vayan a pedir al servicio de Uber o de Kadhafi o de otro tipo de empresa que brinda este tipo de servicios de que tengan la obligación de llevar un guardia armado para proteger a los usuarios yo vuelvo a insistir y creo que la autoridad del gobierno de la Ciudad de México no está haciendo su chamba no habría que exigirle que haga su chamba porque a final de cuentas la comisión del delito la cometen las personas y esas personas que tienen la intención de violar la ley y de violar a los ciudadanos yo lo pondría diferente yo pondría tenemos que darle los elementos al gobierno de la ciudad y mira que no soy del partido que gobierna la ciudad tenemos que darle los elementos al gobierno de la ciudad para poder fijar controles sobre estas empresas y por supuesto que el tema de la indagatoria y la coagulancia por parte de la empresa debe de recaer en el gobierno de la ciudad yo creo que cualquier acto directivo que se vive en la ciudad de México pues sea responsabilidad de la autoridad del gobierno de la ciudad sin embargo también tenemos que hacer el señalamiento de que se trabaja arduamente en otros rubros y que este ha sido un rubro que se ha quedado pues como se ha vosotros debemos de fijar los recursos legales correspondientes para tener una prevención del delito porque una vez ya cometido el delito pues pasa a ser un número más como tú bien dices que se termina echando al archivo y el expediente pues no tiene solución pues si me lo permites diputado Adrián Rubalcaba le vamos a dar seguimiento al tema y te vamos a buscar en la próxima semana para que nos digas qué ha sucedido con las autoridades de la ciudad de México con respecto a esta denuncia que ha presentado la señorita que fue asaltada y robada y si nos platicas en la próxima semana qué acciones están tomando en la asamblea legislativa del sitio federal para regular este tema porque sin lugar a dudas por los dos lados tenemos ahí un vacío ¿no? Es correcto y además comentarte que se integrará una mesa de trabajo por parte de la Comisión de Administración Pública para analizar única y exclusivamente las denuncias penales que han emanado de este tipo de empresas y que ni el gobierno de la ciudad ni la empresa han respondido y han dejado a los usuarios pues prácticamente sin la posibilidad de defenderse aprovecho este espacio para comentarle a los vecinos que escuchan y que han sido víctimas de una situación similar que nos busquen en la asamblea legislativa que me busquen en mis redes sociales en mi cuenta de Twitter que es arroba adrián robalcaba la primera convedata la zona conmechica para que podamos contactarnos y poder tener más información de anchos directivos que se han cometido en estas plataformas y abrimos esos espacios con mucho gusto diputado adrián robalcaba para que se dan a conocer las acciones y los avances sobre todo te agradezco infinitamente el que nos hayas hecho el favor de tomar la llamada al contrario te agradezco aquí el espacio y el interés que le tomas de este asunto te mandamos un abrazo siempre a la orden muchísimas gracias diputado adrián robalcaba suárez él es presidente de la comisión de administración pública en la asamblea legislativa del sito federal obviamente hay que establecer mecanismos que permitan garantizar la seguridad de los usuarios pero en la comisión del delito el estado es el que está obligado a perseguir a quien haya cometido el delito y ponerlo a disposición de los jueces para que de comprobarse su culpabilidad paguen paguen en la cárcel porque no hay de otra soy Eduardo Ramos Fuster nos vamos a breves delegacionales breves delegacionales la delegación Álvaro Obregón puso en marcha el programa tianguis de bienestar social que ayer arrancó en la colonia Golondrinas y anunció que se replicará todos los jueves en diversas colonias de la demarcación la jefa delegacional María Antonieta Hidalgo Torres detalló que esta jornada de servicios será itinerante de la Gracias.